Hola Kinder 1, hola Kinder 2, esta semana trabajaremos con actividades de la vida práctica y vamos a ver dos puntos importantes. Primero la actividad motriz. La actividad motriz nos va a ayudar al niño a esa necesidad de movimiento pero con un propósito inteligente que le ayude al desarrollo y ordenamiento de la inteligencia. Al ser guiado adecuadamente por estas actividades en estos ejercicios que ustedes verán en esta semana podemos lograr autocontrol e independencia en el niño. El número 2 es la repetición. Todo ser humano nacemos con la necesidad, con la tendencia de la perfección. Bien hecho. Entonces para el niño se vuelve una necesidad. Para satisfacer esa necesidad necesita repetir y repetir y repetir hasta que él sienta que lo logró. Esto le va a ayudar también a perfeccionar su orden al realizar miles de cosas. El propósito es que pueda ser amo de sí mismo, independiente, que sepa dirigir sus movimientos conscientemente. Y esta es la oportunidad de desarrollar una mente ordenada. Comenzamos con el calentamiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En nuestra mente,